¿Qué ha sido el encuentro de la juventud? La juventud que tenemos que construir, del sindicato que tenemos que construir, que estamos fortaleciendo, del proyecto sindical sobre todo, el poder hablar de la central de trabajadores que tenemos que tener y que tiene una historia, tiene un pasado y que muchos de los jóvenes no conocen y que es importante que las conozcan las generaciones nuevas porque va a tener para nosotros un rol fundamental en el escenario que se viene y que tiene que ser un escenario no solamente de resistencia, tiene que ser un escenario de conquistas. Entonces en ese sentido para nosotros y para la juventud y para todos mis compañeros y compañeras de Mendoza que por suerte ha venido una muy buena delegación de compañeros y varios, que eso también agradecemos la oportunidad de poder haber venido varios acá y compartir las experiencias de distintas provincias, ha sido una experiencia excelente. En términos de la formación, en términos de conocer la situación de los compañeros en las distintas provincias, en términos de fortalecer y pensar un proyecto desde la juventud en el sindicato, ha sido muy bueno. Yo creo que este ha sido, o por lo menos para mí es la primera experiencia de participación, eso también me gustaría decirlo, es la primera vez que participo de un encuentro de jóvenes, si bien siento que no soy tan tan joven, tengo 32 años, ha sido una primera experiencia. Yo creo que todas las temáticas que se han tocado han sido importantes, desde la temática de la formación de delegados y de cómo trabajar nuestro sindicato y las tareas que requieren esta nueva etapa en la construcción sindical, hasta la temática de la discusión sobre la CTA y sobre todo, y pongo mucho hincapié en esto, la necesidad de que en la construcción sindical, la construcción de nuestra central, tenga una lectura política de lo que está pasando. O sea, que la política no sea solamente para los que hacen la política partidaria, la política es para los trabajadores y trabajadoras que participamos activamente y que discutimos las políticas públicas de nuestro Estado. Claro, sí, mira, hemos estado pensando y hablando mucho en los equipos, trabajamos por comisiones, por equipos, y hemos planteado que empecemos con quizás, es un nivel de desgaste importante el tema de juntar todas las provincias, todas las seccionales, acá, pensamos que tal vez podríamos continuar con encuentros regionales, en mi caso, por ejemplo, participar de un encuentro regional de Cuyo, de juventud, ir ampliándolo a eso y tener un encuentro anual por lo menos jóvenes que discutan las políticas.